Nosotros nos dedicamos netamente a ser agroecólogos, venimos desde mucho tiempo atrás, desde mis abuelitos. Mis abuelitos hoy en día tienen 100 años, entonces quería decir que nosotros venimos desde 100 años haciendo agroecología orgánica. Ahora ya nos ampliamos un poco más, tenemos de frutas, hortalizas y otras gran variedades que producimos aquí en nuestra finca agroecológica Nuevo Amanecer. Nosotros estamos cuidando a la Pachamama, cuidándonos a nosotros mismos nuestra salud y ahora ya vendemos salud también a nuestros consumidores. Nosotros ya participamos en la feria de la Mata La Hosa hace 8 años atrás, pero nosotros hemos venido trabajando desde niños. Nosotros sembramos vida y vendemos vida y nosotros también cosechamos vida y salud. En su momento iniciaron con este proyecto analizando una serie de factores como el apoyo a los pequeños productores. Hemos visto que el cuello de botella de todo este proceso de la comercialización ha sido la venta, que un pequeño productor tenga un espacio físico donde pueda expender los productos. Entonces en el año 2017 estuvimos como técnico a cargo, estamos 7 años en este proyecto. Iniciamos conjuntamente con el trabajo del municipio de aquí del Cantón La Tacunga con 17 compañeros y compañeras que fueron parte de este proceso. En el mercado mayorista del Cantón La Tacunga hay una normativa interna, que los pequeños productores los días de feria, viernes y los martes, ellos tienen que entrar a las 4 de la mañana. De ahí tienen una hora para vender los productos y después, si es que ya no venden a las 5 de la mañana, tienen que salir rematando los productos. Entonces, ¿dónde está el derecho de los pequeños productores? Bajo este enfoque nació este proyecto de la mata a la olla. Hoy tenemos 126 compañeros y compañeras ya que son legalmente constituidas, jurídicas. Y también más que todo por la cercanía, por el nuevo polo de desarrollo, ya tenemos 2 o 3 mercados en la parte norte, en la parte sur no tenemos nada. Entonces, eso ha sido el análisis que hemos hecho desde la parte técnica, desde la dirección. Y hemos visto justo este espacio físico donde los días lunes estaba, digamos, sin uso este espacio. Y hemos planteado el municipio y hemos tenido la aprobación respectiva. Porque este proyecto, como ustedes ven, es un proyecto muy diferente. No es una feria tradicional como las otras ferias que pueden llegar y adquirir productos, no se sabe de dónde o cómo están produciendo. Entonces, hemos dado este enfoque del tema de la agroecología, el tema de la producción limpia. Bueno, hasta el momento el objetivo general, el objetivo macro, digámoslo así, es implementar este proyecto en los 7 cantones de la provincia de Cotopaxi. Ya estamos en 3 cantones. Entonces, el proyecto piloto ha sido aquí en el cantón La Tacunga. Hemos visto también ya resultados y es la misma dinámica que estamos implementando en los otros cantones. La dinámica de todo el apoyo de las ONGs ha sido en todo sentido. Desde capacitaciones, desde mandiles, desde el tema de la promoción y difusión, desde todos los materiales que ustedes ven instalados para el tema de la señalética. Entonces, ha sido en todo sentido. Hoy sí me permito hablar del tema de la calidad del producto, ya que se ha capacitado en todo sentido. Desde el modelo de producción que antes tenían, hemos tenido una etapa de transición y hasta el momento las compañeras y compañeros saben todo el tema ya de producción de abonos orgánicos, el tema de atención al cliente, el tema ya del traslado de productos, hasta este momento que están ya haciendo la venta de los productos. Atrás de cada persona, de cada familia, de cada compañera, de cada compañero que está aquí, hay una familia que estamos apoyando, dando un sostén económico. Bueno, nosotros venimos realizando esta actividad ya como una historia, desde mis abuelitos, mi mami y es una profesión la que se tiene, porque no todos lo hacen y sea como sea puede acabarse la luz, pues pueden acabarse los carros, pero la comida no y la gente siempre va a tener que comer. Entonces, ese ha sido mi objetivo, diversificar más mi finca, poder tener muchos productos, mucha variedad en animales, en hortalizas, pero también desde ese espacio irme formando yo. Si es que me preguntan qué hubiese pasado si no había esta propuesta, yo creo que de parte y parte nos hacíamos daño, porque nosotras, en este caso, y digo nosotras porque somos más mujeres, somos 124 mujeres y son dos varones en esta feria, hacemos que primero nuestras compañeras puedan salir como de este círculo y puedan cambiar su vida. Estamos aquí presentes, conversamos, reímos y pues volvemos a nuestra casita, no con el mismo producto porque también nosotros practicamos el trueque, entonces siempre llevamos algo para nuestra familia, de que también podemos ser un aporte fundamental al crecimiento de la economía, a la nutrición y ya no vernos también solamente como que estamos en la casa, cuidando a los hijos, los animales, sino podemos salir a cambiar la historia. Nosotros al hacer agricultura mediante la agroecología, estamos fomentando un proceso contra el sistema, definitivamente porque estamos diciendo no químicos, no pesticidas, nada que dañe a la tierra, nada que enferme a la gente y tenga que ir a comprar medicina, y pues eso es algo grande lo que se hace, para nosotros el cuidar el agua, la tierra, las semillas ha sido muy fundamental, entonces nosotros sí sentimos que somos de gran aporte para la sociedad. Gracias por ver el video.